Hola. ¿Qué haces? ¿Tú eres tonto? ¿No ves el susto que me has dado? Perdona, perdona, que no quería asustarte. ¿Qué haces aquí? ¿Eres más pesado que una vaca en brazos? ¿No vendrás a ofrecerme otro trabajo de fregona? No, no, vamos, ni se me ocurra ofrecerte un trabajo. Entonces, ¿a qué se debe el honor? ¿Tiene que ver con mi padre? No, no, de hecho, tiene que ver con mecano. ¿Me estás vacilando? No, vengo a invitarte a una fiesta. Bueno, en realidad vengo a invitarte a colarte en una fiesta. Y no a una fiesta cualquiera, en un fiestón de los gordos, que es dentro de cuatro días. Me voy a encargar yo, personalmente, de que te lo pases en grande. ¿Qué me dices? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que estás flipando? Que no, que no, que no, que lo digo en serio. ¿Y qué te hace pensar que quiero ir a una fiesta contigo? Pues no sé, que habrá luces de colores y lo pasarás bien, por ejemplo. ¿No? Qué gracioso. Que no, además, según me vayan a entrar por la puerta, me van a echar a patadas. Y yo no quiero líos, eso se lo dejo a mi padre. Que no, que nadie te va a echar, para eso estoy yo ahí. Tú ocúpate de conseguir un vestido, que yo me voy a ocupar de todo lo demás. ¿Qué me dices? Que no, que no me hagas hasta las cuatro perras que tengo en una fiesta de pijos. Y anda, venga, vete, a ver si te dejo de ver ya. Bueno, me voy a ir, pero la invitación sigue en pie. Y yo me voy a encargar, personalmente, de que vayas a una fiesta sin que nadie te rechace. Como que me llamo Ciriaco, ¿vónde está la vida?